... Dice Eduardo Faust, analista técnico de Renta4... ...que si tuviéramos que definir al IBEX 35... ...lo podríamos hacer con tres palabras... ...lateral, descorrelacionado o complicado... ...sobre el primer término señala Faust... ...que el IBEX 35 está lateral desde el pasado mes de enero... ...apunta que nuestro selectivo no ha marcado... ...los nuevos máximos son mínimos con respecto a ese mes... ...y se mantiene así rondando el nivel psicológico de los 10.000 puntos... ...mientras sostiene que está descorrelacionado... ...si tenemos en cuenta la evolución del IBEX 35... ...con respecto al resto de mercados europeos... ...dice que mientras mercados como el alemán o el EURUSO 50... ...presentan rentabilidades negativas... ...el IBEX 35 sube un 2,5% pero que se mantiene alejado... ...de las revalorizaciones experimentadas por otros mercados periféricos... ...y por último sobre el tercer término complicado... ...apunta que el escenario que ha estado manejando... ...para los principales mercados tras las caídas de enero... ...ha sido el de fuertes rebotes hacia niveles de máximos... ...para experimentar desde esos niveles nuevas réplicas bajistas... ...esto según este experto es lo que ha venido sucediendo... ...en el resto de mercados en su primera fase... ...es decir en la de los rebotes... ...pero en segunda fase la de réplicas bajistas... ...no se ha producido todavía en el IBEX 35... ...concluye Faust que pese a que algunos valores como el BBVA... ...sí presentaban síntomas de corrección compleja... ...el IBEX se mantiene una tónica normalizada... ...por encima de los 9.900 puntos.